Están despedazando los huesos de un pollo, cuyas otras partes me comí hace un rato. Están sacando de entre los huesos un montón de pedazos de carne. Y pronto van a intentar triturar los huesos también. Es un pollo, o sea, el hijo de una gallina. No menos animal que ellos mismos. Al pollo alguien le dio de comer. Es todo otro tema, porque el modo en que dan de comer a los pollos es terrible y es espantoso, en general. Pero bueno, los pollos que llegan hasta mi casa, en general son de esos que nos está prometido que les dejaron vivir hasta el momento de sacrificarlos para comer, les permitieron vivir del modo en que un ave, como una gallina, tiene que por naturaleza vivir y comer lo que le es natural comer. Pero estos tres, entre tanto, sin mayor reflexión, siguen la pirámide de la alimentación, de la naturaleza, en la creación que el Creador puso para nosotros, en la que cada cosa es metáfora de tantas más. Y la mamá, a quien pueden ver a la derecha, se eligió primero cuando le llegue al plato, se eligió un pedazo importante para alimentarse ella y estar segura de que va a poder alimentar a los otros dos. Y los dos cachorros están ensayando sus primeras líneas en comer alimentos duros. Y allí están, pero aún su alimentación principal es la leche de su madre. De modo que si os fijáis, tantas apariencias, tantas apariencias nos dan a comprender cosas de modo tan impreciso, tan no razonable, tan no correspondiente a lo que la realidad indica, porque la realidad nos enseña que cada escalafón se come al otro. Lo que hay que procurar es que, en cuanto está en nuestras manos, esto ocurra sin sufrimiento. También para nosotros y también para ellos, en los círculos concéntricos alrededor de nosotros, como son estos gatos, para quienes yo no voy a sacrificar yo personalmente, ellos cazan ratones y otras cosas por el estilo. Pero yo no voy a sacrificar para ellos ningún otro animal. Yo les voy a dar a ellos que convertir en sagrado, en fuente de alimentación y de reforzamiento de vida, también las partes del pollo que me comí, que yo no como. Así, así se hace shalom en la naturaleza. Así, así, justo así. Quédense con esta imagen. Gracias.